La producción de autos en octubre retrocedió 16.35% anual, su mayor caída en el registro del Inegi, que data del 2005, luego del paro técnico de dos plantas de General Motors en el país debido a una huelga de sus trabajadores en Estados Unidos. El presidente de la Asociación de Banqueros de México, Luis Niño de Rivera, lamentó que en la ley de ingresos aprobada la madrugada de este lunes en el Senado se hayan mantenido los impuestos al ahorro, porque en los últimos dos años el impuesto al ahorro ha crecido 320%. En octubre, la confianza del consumidor retrocedió 0.95 puntos luego de ligar dos meses de menor desconfianza, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. El Instituto Mexicano de Seguro Social informó que 94% de la población pensionada en el país tendrá un mayor ingreso debido al nuevo cálculo que se realiza al impuesto sobre la renta. ¿Cómo está conformado el parque vehicular de automóviles irregulares? Le preparamos la siguiente pieza. Por segunda ocasión, con 108 votos en contra y tres a favor, el Senado de la República rechazó aprobar los cambios al artículo 15 transitorio de la Ley de Ingresos para el Próximo Año, el cual planteaba regularizar alrededor de 18 millones de autos chocolate que se encuentran de manera ilegal en México. Tras el aval, la Cámara Baja envió al Ejecutivo el proyecto de Ley de Ingresos 2020 únicamente con los artículos aprobados, para que los publique en conformidad con la ley. Así que el Senado analizará solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público activar el decreto automotriz, con el cual se podrán legalizar todos los automóviles importados siempre y cuando cumplan con el pago de impuestos, las normas ambientales, físico-mecánicas y que coincida el número de motor con la serie del vehículo. Los carros que entran de forma ilegal vía las fronteras a territorio nacional se han convertido en un dolor de cabeza para la economía mexicana y esto parece ser infrenable. Hay cambios y de ello platicamos el día de hoy con Guillermo Rosales, el exdirector general de la Asociación Mexicana de Distrubidores Automotrices, la AMDA. Guillermo, muy buenas noches. María Elena, muy buenas noches. Darío, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Guillermo, ¿qué tanto se ha gestionado al interior del Congreso en materia de carros chocolate? Bueno, los carros chocolate, que son mercancía de contrabando que se encuentra ilegalmente en el país, coloquialmente llamados chuecos en el norte o chocolates en el centro, han venido teniendo un impulso en favor de su legalización por parte de legisladores, principalmente diputados provenientes de la franja y región fronteriza, de algunos otros distritos de Tamaulipas, de Chihuahua, y esto con el propósito de que una vez más se regularice el contrabando, se le dé carta de legalidad a un ilícito de origen como es la internación, la comercialización y la posesión de los vehículos llamados chocolate. Y en este último intento, de manera sorpresiva, en su sesión del 18 de octubre, la Cámara de Diputados, cuando estaba analizando la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020, insertaron a propuesta del diputado Manuel López Castillo de Morena un artículo transitorio, el décimo quinto, mediante el que se ordenaba al Congreso la formulación de una ley de regularización para los vehículos de contrabando. Y digo que de manera sorpresiva, porque esto no pasó por una iniciativa en particular, no fue analizado ni dictaminado por las comisiones encargadas, particularmente la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la propia Cámara de Diputados. Y así, mediante una acción sorpresiva, fue que se mandó al Senado, ya en calidad de minuta, esta disposición. Los senadores, al hacer su función de Cámara Revisora, decidieron que esto no fuera aprobado en virtud de que se abrió una mesa de diálogo con el sector automotor, en el que participamos activamente tanto la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, un parlamento abierto con todos los grupos parlamentarios representados en el Senado, particularmente bajo la conducción del senador Ricardo Monreal, en su rol de presidente de la Junta de Coordinación Política y de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, se dio una votación para rechazar esta disposición. Y por el momento, estamos eliminando este riesgo que hubiera significado un golpe muy, muy fuerte para el sector automotor, para el mercado interno. ¿Qué tan ilegal? Porque eso me lo cuestionaba mucha gente, que quedó inconforme con esta revisión y este rechazo. ¿Qué tan ilegal es importar un auto de Estados Unidos, internarlo a nuestro país con los costos económicos que implica y el beneficio social que para muchas economías o muchas familias implica? ¿En el decreto automotriz está permitido importar autos de Estados Unidos? En efecto, Darío, estamos ante un problema complejo. En primer término... O sea, no es ilegal importar un auto. No es ilegal, está permitida la importación. El decreto automotriz que lo permite. El decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados... ¿Dónde está el problema entonces? Permite la importación a la franja y región fronteriza de vehículos ensamblados en Norteamérica con una antigüedad entre 5 y 9 años con el pago de un arancel del 1% y a todo el territorio nacional con una antigüedad de 8 y 9 años y el pago de arancel del 10% con la condición de que sean vehículos ensamblados en Norteamérica. Se arguye incluso de manera totalmente injustificada para un diputado en tribuna. En su argumentación dijeron que este decreto va en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que establece el libre comercio para los vehículos usados. No hacen la diferencia en que el Tratado de Libre Comercio permite la importación sin pago de aranceles, sin ninguna restricción para los vehículos originarios, aquellos que tienen acreditado mediante certificado de origen expedido por el fabricante un contenido regional del 62.5% en lo que es en este caso el vehículo. Como no lo pueden acreditar en un vehículo usado que nadie sabe cuál es su historial de componentes, se abre de manera unilateral para regular y para dar acceso a los consumidores mexicanos, a los vehículos usados, este decreto que cuenta con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Van a buscar acercamiento con las autoridades, con el gobierno de Morena, para poner o para establecer algunos acuerdos que esto no sea algo recorrente, que tengan que estar negociando y gestionando la industria? El control de la introducción de vehículos usados, tanto en su fase legal, que es la importación al amparo del decreto, como en su fase ilegal, que son la introducción de los vehículos chocolate, es el principal tema de la agenda del sector automotor en México. Y por lo tanto, desde el periodo de transición con los funcionarios, bueno, en aquel tiempo colaboradores del presidente electo, y desde el primero de diciembre del año pasado, ya en su rol de funcionarios, hemos estado en contacto con muchos miembros del gabinete del presidente López Obrador, no únicamente para poner sobre la mesa los impactos del fenómeno, sino también para aportar estrategias, herramientas de solución que están contenidas en nuestro propio marco jurídico. Vamos por buen camino, hemos estado trabajando muy de cerca con la Administración General de Aduanas, con Ricardo Agüet, con la propia jefa del SAT, y consideramos que el gobierno federal puede abrir esquemas de facilitación administrativa que, sin violentar las disposiciones que están vigentes, esto que les acabo de referir en términos de antigüedad, en términos de los requisitos, y mediante el debido pago de los derechos a los que hay lugar por la importación de los vehículos usados, se les pueda dar un esquema de facilitación administrativa para que los vehículos que están ilegales en el país no tengan que salir del territorio nacional para llevar a cabo la importación en frontera, sino que, mediante esquemas de coordinación fiscal con las entidades federativas, se puedan abrir estos espacios para dar la debida importación a quienes tengan vehículos actualmente en condición de ilegalidad. Y eso sería una solución para un buen número de gente que está en esa condición. ¿Se tiene cuantificado el valor del problema de esta situación? Mira, es una cifra negra, son vehículos de contrabando. Conforme a lo difícil que resulta poder dar una cifra, nosotros tenemos una estimación que podemos estar hablando de entre un millón y un millón y medio de vehículos que están actualmente en el país, pero cuando se abren estos esquemas de regularización, lo que se abre es la caja de Pandora y se da la oportunidad para que lleguen basura automotriz en una cantidad mucho mayor a la que ya se encuentra circulando actualmente. Así ha pasado en los últimos 30 años con los más de 20 esquemas de regularización que se han implementado y que han sido un rotundo fracaso que para lo único que han servido es para sentar las bases generando expectativas de un nuevo problema en el futuro. ¿Qué tipo de modelos son los que se están importando? Porque puede ser legítimo que una familia, que alguien que necesita un carro y que no puede pagar los costos de un auto nuevo recurra a la importación porque le sale muchísimo más barato y utiliza ese vehículo como una herramienta de trabajo. Pero ¿cuánta gente importa? ¿Qué tipos de modelo? Porque hemos sabido de carros lujosos que se están importando. La razón para tener un auto ilegal es tener un vehículo que no cae dentro del rango de lo que es permitido, vehículos lujosos de reciente modelo o en el otro extremo de la cola, digamos, vehículos verdaderamente chatarra, vehículos de 14, 15, 20 años con un precio irrisorio porque proceden de inundaciones, de choques totalmente graves e incluso vehículos robados. Entonces, si no cumples con estos límites mínimos que debe de tenerse para permitir la entrada de un vehículo procedente de Estados Unidos, pues es una materia para estar en la ilegalidad. Pues, Guillermo Rosales, muchísimas gracias por esta explicación, por esta charla y esperamos mantener la comunicación abierta contigo. Muchas gracias a ustedes, Marielena. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues yo creo que lo importante es saber a lo que el consumidor o el potencial importador está expuesto cuando decide introducir un auto de manufactura estadounidense a través de la frontera. Así es, ojalá, ojalá que se llegue a un buen acuerdo con las autoridades y este tema de carros chocolates deje ser un tema prioritario para el sector automotriz. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marielena Vega. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y recuerda que el próximo miércoles 11, 15 de la noche lo esperamos aquí en Índice Económico por ADN 40.